Comienza el desafío. Tiempo. Siete, dos, cuatro, siete, nueve, dos, cuatro, cago en la leche. Dos, cuatro, siete, nueve. Tiempo. Mónica, venga. Vamos rápidamente. Es que no puedo ni memorizar de lo nerviosa que estoy. Para que no se te olvide. Vamos, vamos, vamos. Todo el ánimo del mundo para Mónica Cruz. Vamos directamente a realizar esta prueba. Será la primera en enfrentarse al puente. Cuando tú quieras puedes ir subiendo. Recordamos, pasarela de 15 metros de largo, 5 de altura. En el momento en el que pueda pisar una de las baldosas que caen, pues se tendría que parar la prueba. La idea cuál es? Que haya memorizado. Dice que casi no le ha dado tiempo. Pues todo es de cada uno de los pasos fiables que tiene que dar en este largo recorrido. Mónica, arriba. En cuanto estés, me das el ok. No hay nadie aquí. Y arrancamos. ¡Vamos! No me sirve de nada mi memoria de guiones ni de leches. Que no te bloquees. Aquí. Respira. Ay, señor. ¿Preparada, Mónica? Eh, uy. Te doy yo el tiempo, ¿vale? Venga, por ello. Vamos al lío. Comienza el desafío. ¡Tiempo! Ay, pobre. Ahí. Ahí. Respira. No lo pienses, Mónica. No lo pienses. Confianza, acuérdate que no pasa nada. No va a pasar nada. Es que da igual. Es que no sé. Es que no lo he memorizado. Como estoy. Venga, Mónica. Más que anime, da igual. No ha saltado todavía ninguno, ¿no? ¿Eh? No. No ha saltado uno. O sea, al menos que salte uno. Sí, Mónica, va. Hostia, a ver si le pasa lo mismo. Mónica, no lo pienses. No lo pienses. Piensa que estás en el suelo. Las cosas no hay que pensarlas. Es que no puedo. O sea, no sé qué. No, ayer lo hice y me da mucha rabia porque si no lo hubiera hecho en toda la semana, pero es que no sé qué me pasa hoy. Y no lo he memorizado. Y eso es lo que me está frenando. El miedo a que se abra esto. No pienses en la altura. Respira y salta. Una. No puedes. No puedes. No puedes. ¿Que no puedes, Roberto? Sí puedes. No puedes. Yo confío que sí puedes. Salta uno. Mónica, salta uno. Por lo menos uno. Tírate a uno. Da igual. Tírate a uno. Uno. Solo uno. Lo siento. O sea, lo siento. ¿Quieres abandonar? No. No. ¡Hombre, intenta! ¡Venga, hombre! ¡Vamos, hombre! No es tan fácil. O sea, y no sabéis el cabreo que tengo ahora mismo. Conmigo misma. Mónica, tú decides. Aquí no vamos a presionar a nadie. Tú... Es que no lo he memorizado el dos y ya. Y no me acuerdo de nada más porque estoy muy nerviosa. Llevo así desde que me he levantado. Bueno, desde toda la semana. Lo siento, de verdad. O sea, yo lo he intentado. Ayer lo hice y ya me parece un mundo. Porque como estaba el primer día, que me pasó lo mismo que hoy. No puedo, lo siento. No pasa nada. No tiene nada que nada. No pasa nada. ¿Qué pasa? Está hecho un horario. Vamos al lío. Atento, comienza el desafío. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Adrián, vete conmigo rápidamente. Bueno, cada uno utiliza el método que necesita para quedarse tranquilo, no oír ningún tipo de ruido, ningún comentario. Me parece bien, Adrián. Vamos a colocarte la línea de vida. Adrián, pues ya lo sabéis, se enfrenta al mismo reto que Mónica. Pasarela de 15 metros, 5 metros de altura. Y veremos cómo lo hace ahora el segundo concursante de este primer duelo de la noche. Adrián, cuando estés arriba, me das el ok y arrancamos. Lo suyo es más una cosa de memoria. Adrián, necesito darte tiempo yo, eso sí, ¿eh? ¡Vamos al lío! ¡Comienza el desafío! ¡Tiempo! ¡Vamos al lío! Intenta ir un poco más al medio, porfa, Adrián. Perdóname. Llegamos a la mitad. Venga, Adrián. Venga, el 16. Ya ha ganado. ¿Qué pasa? Ahí, ya lo tiene. Ya está. Ahí lo tiene, ahí lo tiene, lo tiene, lo tiene. Lo tiene, venga. ¿Te puedes creer? Probable. Yo creo que lo tengo. Dámelo. ¡Vamos! 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 ¡La primera vez que se consigue!